hola muy bueno esta vez aquí una partida de black ops 3 duelo por equipos la beta bueno la beta que ya se acabó creo no sé como eliminé ya la ampliación no vuelvo a intentarlo pues tendréis a band warfare en el canal o ya se habrá subido el vídeo de band warfare habiendo 6 suministros pues puede que hoy haga directo en Twitch subiendo niveles porque haré eso no se porque haré eso lo haré porque quiero subir niveles porque en esos suministros me tocó el m1 arios ya lo veréis pero haré directo en Twitch da band warfare puede que lo haga no sé si lo haré estoy decisivo lo pondré en redes sociales pues como deciros esto es una parte de comenzar que cuando estaba podía jugar y como veis la arma la tengo personalizada la arma la tengo personalizada como la quise pintar dios la venta y así como colorines y estaba guay la beta y todo eso estaba muy guay si alguien puede seguir jugando estaría guay no creo porque antes estaba viendo yo que uno estaba sin micros y todo eso estaba haciendo un live streaming y puso en los comentarios por qué no se puede jugar o sea por qué no se puede jugar pues yo le contesté no sé creo que irá porque los servidores han caído o no que y puse no creo no sé creo yo no sé y después después pensé yo será porque lo la meta se habrá acabado porque va a salir para Xbox One y PC creo que es van a salir de esta plataforma creo que es no sé y ahora me acabo de quedar confuso creo que es y para lo que tengan la Xbox One y el PC si para Xbox One no hace falta código ni nada de eso y para PC tampoco pues sería un puntazo porque el juego se merece la pena vale la pena jugar el juego yo me lo voy a comprar me lo voy a comprar lo que lo está lo voy a subir al canal lo voy a subir al canal como todo el mundo como todo el mundo va a subir para el canal Black Ops 3 pues yo voy a hacer lo mismo pues aquí tenéis una partida de los equipos me quedo bien puesto voy a decir cuánto cuánta baja me hice me hice quince bajas y ocho muertes me salió una buena partida porque acabé en segundo puesto creo que era me acuerdo ya lo veréis pues el escudo del especialista ese me salvó me salvó lo que no estaba escrito me salvó lo que no estaba escrito pues el juego estaba estaba guay estaba estaba que guay estaba no podía parar de jugar pero yo solo jugué solo un día solo jugué un día fue un poco patético solo jugué solo jugué casi dos días primero un día así así no me acuerdo cuando fue pero jugué muy poco mucha gente era nivel y cuarenta y pico me quedaba yo vale porque porque eso se guarda cuando tienes el juego eso ahora si en tu descarga la beta y se te guarda el proceso de la beta se te guarda los niveles se te guarda todo eso es un puntazo porque porque así puede seguir con tu armista con las citas y si no se supone por no sé por no sé espero que no porque se avanza muy lento el nivel se sube muy lento niveles pero si quiere este pone agua una cuarta partida está empezando y te ponemos alguna partida de dominio si llegas a niveles altos por lo de lo pero al principio sólo se podía jugar bueno sólo sólo encontrabas partida de duelo por equipos y dominios después las otras cosas no se encontraba la mayoría te decía arriba porcentaje de encontrar partida la mayoría de porcentaje que se encontraba eran duelo por equipo me traigaba tanto porque duelo por equipo nunca lo han jugado mucha gente pero con gracia que puedes jugar algo de la beta con gracia tendréis tambien videos de GOV simulator que me lo he descargado para aplicarlo y tambien lo tendréis para el canal pues espero esa arma esa arma cuando salga el juego la cogeré pero mira la cogeré tirando chaval porque el niño esa arma es una calidad muy oportuna pues se supone que ya se habrá subido con la velocidad que tengo yo en internet se habrá subido ya el video de los 6 suministros avanzados que veré lo que me ha tocado veréis lo que me ha tocado madre mía la próxima vez lo haré con mas suministros y casi todo el mundo que yo he visto videos un montón de ellos llevaba el lanzacohete vale porque ya va a ser lanzacohete mucha gente lo utilizaba para coger y destruirlo suba uves esto lo otro mucha gente lo hace eso o para matar a los enemigos pues no me desbloquee muchas cosas de los especialistas me desbloquee ese de la tripa con la eso de habilidad nunca me pude desbloquear el ese de que se te mataban no podían lo de vivir nunca me lo pude desbloquear me desbloquee solo el primero el segundo el tercero con la tía del arco con el arco y la visión esa me desbloquee esa esa fue la única que me desbloquee la 2 y y se los mate una vez con el arco no se ahí por que me agaché no me acuerdo será que quería yo pegar un dash así para el piso y todo pero pronto tendréis más videos en el canal por ahora me voy a guardar algunos videos de Black Ops 3 para dejaros tampoco sin Black Ops 3 aunque tengo muy pocos por ahora tengo muy pocos por ahora muy poquitos pero en este video como no te dejaba guardarlo ahí termina la partita como no te dejaba guardarlo tenia que grabar los 15 minutos fijo pero podréis grabaros podréis cortar las partes y daros algunas partes de algunos gameplays pero sin terminar algunas partidas porque se han terminado el tiempo de clip clip y todo eso y ahí es genial pues espero que os haya gustado dan un like favorito compartid sus comentarios si no estáis nos vemos hasta la próxima acabé el segundo eh y nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y